Ahí tengo que ir, ahí tengo que ir tiba, cabecera tiba Ve por ella, ve por ella, calma, ve solo wey Ya, ándale, ándale Ya, ya, ya wey Ya, ya hombre Calma, ya, de una ya, de una ¿Cómo estoy ahí? ¡Ay, ay, ay, el rol! ¡Eh, eh, eh! ¡Tíralo! ¡Juego, tío! ¡Buena, buena, 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 buena!